Este es el mejor regalo de Navidad que me pude haber dado. Uy, me pucha, de mí para mí. Ay, no puedo creerlo, ustedes no saben la emoción que siento, muchachos. ¡I'm so happy! Hay una canción que están cantando para darme la bienvenida. Bienvenidos a las Crónicas de Papúa. Estoy demasiado emocionada de por fin poderles mostrar lo que fue esta aventura. Ha sido un camino súper lindo, diferente, totalmente fuera de lo que yo esperaba o las expectativas que tenía. Y estoy muy emocionada que ustedes hagan parte de esto. Así que por fin, aquí vamos con toda. Bienvenidos a esta aventura. El viaje empieza después de haber estado recorriendo en Labán, en Mostaza, unos buenos seis meses más o menos. De la nada, más o menos como en noviembre, yo dije, me quiero ir, quiero ir a vivir algo diferente, necesito de cierta forma volver a tener cultura. Esto me lleva a investigar sobre una de las últimas tribus de caníbales del mundo y una de las más peligrosas también. Y así encuentro los Korowai. Los Korowai viven en Papúa, Nueva Guinea. Papúa, Nueva Guinea es un país, isla, que antes eran una isla completa como un país. Hoy en día, después de mucha historia, ha sido dividido en dos países. Papúa, Nueva Guinea, la parte que los dueños son Indonesia, y Papúa, Nueva Guinea, el país, país. Yo estaba justo en el medio de los dos. En el medio de los dos están las comunidades indígenas y entre ellos se mezclan. Hay mucha política, hay mucha guerra, hay un conflicto muy, muy grande, que es uno de los motivos por los cuales esta serie de crónicas cambió un poquitico su objetivo inicial, que era el canibalismo. Bueno, yo aquí haciendo fila para viajar a Indonesia y quería mostrarles que a mí me encantan las páginas del pasaporte australiano. Este pasaporte es el que menos tengo estampado, porque tienen una vaina que todo es digital, entonces no te ponen muchos. Esta fue en Uganda, Indonesia, Vietnam, Mauritania, Colombia, Perú, Bolivia. Hola, ¿cómo estás? Indonesia. Y cuando nos vemos bien con vosotros. Muchas gracias. Estamos listos. ¡Qué emoción! De Indonesia volé a West Papua y en West Papua me encontré con mi guía. Mi guía se llama Demi y al sitio donde yo tenía que volar para empezar esta aventura y para encontrarme con él se llama Yayapura. Llegué, estoy agotada, agotadísima, que no dormí nada. Entonces me siento así como si hubiera salido de rumba, solo que sin la bailada. Llegué a Yayapura, en el aeropuerto me esperaba mi guía Demi. Él me llevó al hotel. Llevaba mucho tiempo viajando porque estuve volando varios días desde Australia a Indonesia, de Indonesia una parada y después de esa parada a Yayapura. Ese primer encuentro con mi guía fue bastante lindo. Yo quería sentir la confianza de que no iba a ser abusada, violada o en peligro. Eso es algo que desafortunadamente siempre va a haber un riesgo, no solamente como mujeres, sino cualquier viajero solo. Yo he contado con la fortuna de tener muchos angelitos que siempre me cuidan, pero siempre está el riesgo. Mi primera forma de supervivencia para asegurarme de esto es conocer su familia, así que le pido si puedo ir a conocer su casa, su mujer, su hijo, para sentirme un poco más tranquila. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amigo. Hola, soy Ale. Hola, soy Kiffin. Hola, ¿cómo conocí Kiffin? Hola, ¿cómo conocí Kiffin? Hola. Hola. Hola, ¿cómo conocí Kiffin? Hola. Hola, ¿cómo conocí Kiffin? ¿Qué hermoso casa? No, es solo un... Me encanta. ¿Dónde tenemos un... ¿Tú tienes un... ¿Tú tienes un... ¿Tú tienes un... ¿Tú tienes un... ¡Una torre! ¡Oh Dios mío! Estoy en la casa de mi guía que me invitaron a almorzar esta es la sala que les puedo mostrar, me voy a coger mi celular ¿Esta es banana? ¿Y esta? sopa de pollo y sopa de pollo sopa amarilla sopa de pollo y banano miren esta hermosura de cocina this is the office from the bus la oficina ahí están los cuartos y la sala me dejan el hotel luego me recoge y me invitan a cenar a su casa, este primer encuentro me da confianza, me da tranquilidad de que estoy en un espacio seguro de que tengo una persona en quien confiar y de que espero que no abuse ni haga nada absolutamente raro ya he contado con la mala fortuna de tener encuentros de pronto abuso sexual no porque me hayan violado sino porque me hayan pedido tener relaciones sexuales como mujer y más como viajera siempre va a haber ese riesgo para venir a la policía a que me autoricen estos documentos como turista y así ellos saben que yo estoy acá que voy a visitar las comunidades indígenas y que estoy bajo la seguridad de un día y después de casi una horita esperando aquí tengo el permiso para poder ir a visitar las comunidades indígenas qué emoción y ayapura quedan toda la mitad en todo el borde entre la división de los dos países para les un poquito de contexto geográfico hace muchísimos muchísimos años cuando era una isla completa los dueños fueron Inglaterra luego Inglaterra se lo entregó a Australia Australia perdió una parte y fueron los holandeses los que obtuvieron el West Papua y después ellos se independizaron en el 61 West Papua tenía un nombre de Morning Star Morning Star era el nombre del país en sí y en el 69 Indonesia vino se apoderó de ellos y los volvió a conquistar desde ahí se han creado unas guerrillas que más adelante les voy a contar y ha sido una pelea muy grande por el oro yo no sabía nada de esto me fui totalmente ingenua a los peligros y a lo que podía pasar y allá aprendí todo esto bueno lista ya está abajo de mí el guía voy por mi maleta está enorme y pesada por todo lo de acampar ya me vienen a ayudar y nos vamos bueno tengo todavía como 15 minuticos llegó el guía y lo invité a desayunar acá porque es buffet quiero mostrarles como el desayuno en Papua es salado todo se come en la mañana se come pollo, carne y demás venga les muestro miren se desayuna con pollo picante esto es arroz como una sopa miren todos los desayunos son salados tienen noodles ensaladas saladas pollo cerdo esto es banano frito es muy típico de acá y esto es yuca yuca frita que esta es mi cosa favorita esto es lo que voy a comer y pedí unos huevitos revueltos bueno les cuento que ayer intenté sacar dinero perdón estaba cortando intenté sacar dinero varias veces porque tengo que pagarle obviamente al guía y a todo lo demás aquí me están mirando say hi lo miran a uno como un bicho raro bueno les estaba contando que el cajero automático me bloqueó las tarjetas porque ya entré a Papua Papua es un país muy reconocido por estafa, mafia y cosas no muy buenas entonces me las bloquearon me funcionaron en Indonesia sin ningún problema estuve dos horas en el teléfono intentando que me las desbloquearan y me las desbloquearan hasta ahora pude ir aquí en el cajero a sacar dinero porque de aquí en adelante no vamos a estar en sitios civilizados con mucho acceso a cajeros para sacar dinero y pagar todo lo que se viene ese día descanso luego de la cena duermo y al día siguiente empieza la aventura llegamos al aeropuerto y en el aeropuerto conozco al chef de la jungla el chef de la jungla nos acompañó todos los días de la expedición las dos semanas completas al principio quería ver cómo era la relación con el chef de la jungla en realidad me pareció una persona súper tierna, muy muy linda pero no hablaba absolutamente nada de inglés decía dos palabras yes, no, thank you eso era todo lo que decía entonces era un poquito difícil intentar comunicarnos entre los dos pero yo permití de cierta forma sentir un poquito más su confianza y su energía yo me dejo llevar muchísimo por la intuición en mi cabeza solamente pasaba un momentico estoy viajando con dos hombres que no conozco al medio de la selva y yo solamente me encomendaba a Diosito, a los ángeles y a todos mis cristales que ya les contaré el poder del cristal tan grande en este viaje conmigo salimos ahora sí ¡qué emoción! 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 esto es para que vean por la ventana esto es solo selva por la vela miren eso selva, 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 selva no sé si alcanzan a ver este río por allá al fondo por ahí es uno de los otros vamos a coger un barco por unas 6 horas cuando llegamos el avión llegó a un pueblo que se llama Dekai es un pueblo muy chiquitico que está bastante controlado por la armada indonesia bienvenidos a Dekai esta es... yo ya no sé ni que número de que parada es porque he tomado muchos vuelos últimamente pero desde este pueblo es donde vamos a tomar la lancha en este momento esta tarde la primera parada es ir a la policía a entregarles el permiso y a que me dejen entrar a la comunidad indígena creo que esa es la puerta inicial de mis conflictos internos y el propósito del porqué hice ese viaje yo no tenía mucho conocimiento de la guerra interna que había sabía un poco porque Demi me había mandado una nota de voz antes diciendo es posible que el viaje no pueda pasar porque acabaron de matar a dos personas de la armada de indonesia los rebeldes de Papúa yo no le puse mucho cuidado yo le dije bueno si no podemos ir a esa comunidad intentemos visitar otra y le dije vamos a esperar que el universo nos guíe y vemos como nos va cuando yo llegué ya habían solucionado eso ya habían puesto de regreso los vuelos porque lo que hicieron fueron cancelar los vuelos a estas comunidades o a estos pueblos porque esos pueblos se van luego a las comunidades indígenas pero todo se dio para que yo llegara justo tres días después de que abrieron de nuevo los vuelos y llegué a Decai cuando llegué a Decai algo súper curioso que me pasó es que habían policías totalmente infiltrados como si fueran personas comunes y corrientes sabían mi nombre sabían de dónde venía sabían quién era mi guía porque se me había olvidado contarles que en Yayapura tuve que ir a la policía a reportar que era una turista y que no era una periodista me tomaron foto me tomaron huellas y me dieron un permiso especial para llegar a esta parte específica de la tribu coruay nos recogió el chofer y ya una vez nos montamos al carro del chofer yo no sabía que el chofer era el mismo dueño de la casa donde nos íbamos a quedar manejamos un tiempo en esta manejada tuvimos que hacer dos paradas la primera parada de nuevo a la policía a reportar que yo ya había llegado me querían tomar una foto con el policía y de cierta forma yo era un elemento muy raro porque no muchos turistas van a esas partes y mucho menos a pasar navidad en la policía tenía que tener mucho cuidado que no me vieran grabando no podía tener la GoPro a la vista porque podría de pronto entrar un poco en película hay un conflicto que lleva años entre las tres islas y entre esta isla en la que yo estoy que estoy en todo el medio entre Papaniugina y Papaniugina es que es un poco raro pero yo les muestro en un mapa hay un conflicto porque si quieren independizar de Indonesia Indonesia no quiere dejarlos porque aquí hay mucho oro y hay otros minerales muy muy buenos que obviamente ellos quieren asegurarse que ellos los tienen entonces todos los turistas necesitamos tener un permiso del gobierno y de la policía de Indonesia donde ellos puedan tener ojos en todos lados y asegurarse que nosotros no seamos espías de Papa ni espías de los rebeldes hay un grupo que se llaman los rebeldes de Papaniugina hagan de cuenta como unos militares en Colombia o guerrillas que se encargan de enfrentar al gobierno para ver si se pueden independizar de Indonesia llegamos ahorita aquí a Decai y un señor sabía exactamente quién era yo y fue y me saludó y me dijo necesito que me muestres tu permiso de que estás acá y quién eres los periodistas se van a la cárcel aquí no puede entrar ningún periodista solamente se puede identificar cualquier turista que venga como turismo y no como periodismo entonces es bastante pesada la cosa tienen mucho miedo de que hayan espías tienen mucho miedo de que se sepa el conflicto interno que está pasando acá en este momento acabamos de llegar a una plaza de mercado donde vamos a comprar comida para el resto de los días que vamos a estar acá miren todo lo que hay estos los llevaremos para cocinar la semana entera que vamos a estar con los Korowai o no sé cuántos días la verdad vamos a ver y el cocinero está por acá en el otro lado escogiendo los vegetales que nos vamos a llevar hola acabamos de pasar por un puente y resulta que paramos y ellos estaban viendo como hacia los árboles y yo pregunté qué está pasando y me contaron que hace exactamente una semana mataron a tres policías o tres de la armada de indonesia el grupo de paramilitares o rebeldes como le dicen acá una vez más parte de esta guerra interna civil que existe acá eso es muy común la verdad aparentemente puede pasar en cualquier momento pero causa una impresión cuando tú lo puedes ver ahí al lado y ver que todos estamos en riesgo no me refiero solamente yo en este viaje sino los locales la situación actual de ellos es el desespero que tienen de independizarse y hubo algo muy importante que se me olvidó contarles en el camino hacia este sitio nos pararon dos veces y una vez fue la armada de indonesia y la segunda vez eran los rebeldes de papúa es la primera vez que tengo un encuentro con un equipo un equipo no un grupo guerrillero su vestimenta es bastante tradicional tribal y ellos no la intención de ellos no es atacar a los turistas sino van en contra de la armada de indonesia pasamos por un lugar donde fue la muerte que les conté de estas dos personas de la armada dos soldados que los mataron hace nada unos días antes de que yo llegara y toda la área donde yo me estaba quedando era un área súper caliente de guerrilleros pero a mí me dio la confianza de que decían que a los turistas no nos hacían absolutamente nada obviamente aquí estoy no me pasó nada pero unos meses después me di cuenta que secuestraron un piloto y eso me causó demasiado conflicto interno porque claramente sí puede que hagan daño sobre ese tema voy a hablar más adelante salimos en la noche a una tiendita donde vendían internet y pude avisarle rápidamente a mis papás y a ustedes que estaba bien que no había ningún problema que estaba en una zona de guerrillas pero que yo estaba tranquila esa tienda que ven ahí me salvó porque el cargador de la nada se dañó el encuentro con los rebeldes fue muy muy rápido no logré grabar absolutamente nada porque me da muchísimo miedo y no me sentía capaz me sentí un poco ingenua a la realidad ellos bajaron la ventana me preguntaron quién eran les di mi pasaporte vieron de dónde era el pasaporte colombiano el pasaporte australiano y después me dejaron pasar hablaron más o menos 15 minutos con los dos con el conductor con martín que es el cocinero y con Demi que es mi guía estábamos tres hombres y una mujer y se sintió un poco extraño pero al final nos dejaron entrar en el camino hacia el otro extremo a 45 minutos de Decay estaba una de las villages muy chiquitas donde vivía el dueño el chofer del carro que nos llevó a ese punto ahí mismo era el puerto y ese puerto salía al botecito al día siguiente por 6 horas por el río este es el puerto del que vamos a salir mañana este es un puerto no solamente pesquero sino que aquí es donde traen toda la comida desde la capital a la jungla por así decirlo hello ese que estaba fumando acabo de botar ese paquete de cigarrillos al mar que tristeza la verdad ya acabaron de botar ese otro tarro allí me siento un poco impotente no sé qué decir les voy a hacer un tour de la casa donde me voy a quedar hoy esta es una parada antes de irnos en el bote aquí dormiremos esta noche es una tienda y al lado es la casa aquí es donde yo pensé que iba a dormir pero imagínense que me dieron el cuarto principal ah que tal esta hermosura aquí voy a dormir yo hoy muchachos esta es mi cama ¿qué estás cocinando? yum masa 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 y este es el patio de la casa aquí tienen su propio lago bueno no sé si es que acá tengan pescado o algo y por acá hay un machete es el baño es el baño aquí hay un motor y la lavandería ¿te necesitas ayuda? ¿puedo ayudarte? ¿no? no está bien bueno estos son ajos y cebollas que ellos las siembran acá y estoy ayudando para el almuerzo la esposa del taxista tiene nombres un poco raros no me los he aprendido está embarazada y tiene que dar a luz en dos semanas ¿cuál es tu nombre? Cajmi 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 se llama imagínense que llegué me dijeron no vale toca que te cambien de cuarto porque nosotros pensamos o ellos pensaron que Demi traía un hombre no una mujer y aquí en la casa se duermen en lados distintos las mujeres del lado izquierdo los hombres del lado derecho entonces me pidieron que si podían coger mis maletas y ponerlas en el otro cuarto yo les dije que claro que sí y me dieron el cuarto de la chica que está embarazada y les dije como no yo puedo dormir en el piso yo tengo hamaca y me dijeron que no es una ofensa para ellos porque yo soy la invitada entonces tengo el cuarto principal con la niña y con la esposa miren aquí voy a dormir esta noche y me vinieron a poner un ventilador porque el calor que está haciendo ustedes no se imaginan Nathor 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 Demi mi objetivo principal es sentirme cómoda no hay muchas mujeres la mayoría son hombres hay muchos hombres alrededor todos fumando cigarrillos en ningún momento me sentí incómoda llegué me bañé me bañé en la parte de afuera que es un tanque enorme de agua de lluvia y me acosté a dormir bueno cada vez que puedo vengo a cargar todo porque obviamente no tengo él no va a tener electricidad entonces estoy acá utilizando esto para cargar las baterías de la gopro al lado de la penilla con pelo de la señora cargando el dron y cargando la cámara con las que les estoy grabando todo este documental realidad es detrás de y esta es la cama donde voy a dormir que les había mostrado que no me dejaron dársela a la señora que está embarazada me dijeron que no aquí está todo son las 6 y media de la tarde yo creo que por ahí en una horita ya me voy a dormir estoy agotada oh wow that is so good thank you my friend so i put banana first yeah you can eat banana first and then you are free chucumba 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 estos son vegetales y eso es pescado banano pepino más pescado y así queda la comida una delicia muy rico estoy lista para el bote me despido de mi cuarto y nos vamos listo, es grueso ¿estás bien? ok, ok ok, finalmente aquí empieza la aventura el viaje en el bote fue un viaje muy mágico y único era un botecito demasiado demasiado pequeño estábamos sin nada de cubrirnos 100% sol y fue un viaje de muchísimas horas en bote perfecto ¿me gusta el bote? el botecito del botecito A ver cómo me va Bueno, una parada Son las 11 de la mañana Llevamos dos horas Y este sitio se llama The T Junction, es como una T Esta es una comunidad indígena Que continúa siendo parte De la que estábamos antes, que se llama Asma Ellos también fueron De cierta forma desplazados O reubicados Que suene mejor Por el gobierno hacia las costas El gobierno de Indonesia Está intentando Volverlos más civilizados Y los sacaron de sus tribus De sus casas de árboles en el profundo de la jungla Para traerlos hacia acá La intención del gobierno Para sacarlos Y para civilizarlos Es doble Uno, para que no se unieran al grupo de los rebeldes Que son como los paramilitales O las guerrillas Y dos, para darles de pronto más calidad de vida Pero una calidad de vida Que no es tan justa Porque los sacaron Aún así no les están dando ni educación Ni subsidio de alimentos Ni nada Entonces es Es una situación bien extraña Bien dura Porque los sacan de sus tradiciones De lo que ellos están acostumbrados De la selva De cazar De pescar Y los dejan expuestos A una pruebita De lo que es la civilización Pero no más O sea, los niños no tienen educación Están viviendo en estas casas Que ustedes ven ahí Beben más o menos Veinte, veinticinco personas Entonces obviamente Eso no es vida Esta no es la situación Solamente de acá Esta situación pasa En muchas de las comunidades indígenas En las que estamos recorriendo En todo este trayecto del río Que son muchísimas Y a las que vamos a ir también Que es parte de la Korowai En Mabul Esta tiene otra historia Que ahorita les cuento Cuando lleguemos allá Hicieron Noodle con huevo ¿Es la huevo? Sí Ok Ok Muchas gracias Muchas gracias A comer muchachos A comer muchachos Ver la pobreza tan absurda En la que se vive Y ver tanta Desconexión También al mundo real Otra de las realidades De por qué No es bueno Intentar civilizar Sin haber Un procedimiento Y una educación Es la basura La basura Como pasan muchos países Incluyendo Colombia Ellos están acostumbrados A botar la cáscara De banano O lo que sea Que ellos casen Porque es orgánico Y obviamente Se va a descomponer Pero los plásticos No Entonces se vive Dentro de un mismo basurero Las obligaron A salir de la montaña Para poder explotar El oro Todo esto Tiene una conexión Con el oro El mismo oro Que yo amo Que uso Ha sido el oro Que ha causado Tanto daño Al mundo entero De regreso Al bote Esto es una mezcla Bien fuerte De basura Con Todo lo demás Humano Muchachos No se imaginan El calor Ya me siento ardida Me eché un protector 30 Pero es que Yo no podré Como va aquí El muchacho Atrás Atrás mío Porque es mucha ropa Pasta el calor Estoy derretida Me suda el boswell Entre teto Todo Nos faltan muchas horas En este momento Se pusieron unas nubes Que nos dan un respiro Pero estoy súper quemada Y bueno Esto es parte De la aventura Pero después de muchas horas Llegamos a Mabula Bienvenidos oficialmente A Mabula Acabamos de llegar Después de 6 horas No siento Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto ya es región De la tribu Korowai Solo que La gente Que vivía acá Son los que El gobierno Forzó A que se civilizaran De cierta forma Ser un poco más Educados Por así decirlo Pero estoy totalmente En contra de eso Esto En el 2007 Era solo selva No existían casas Entonces es relativamente Nuevo Voy a mostrarles Donde vamos a dormir Aquí La acomodación Todas son en casas De locales Y nos dejan Como dormir En la parte de atrás Ya les voy a mostrar Como pueden ver Es una tienda Todas son tiendas Que me parece Como obviamente Interesante Como utilizan La mayor cantidad De espacio Para Para tener negocios O lo que sea Y este es el cuarto El cuarto comunal Aquí Ya me he dado cuenta Que aquí es como que Los que quepan Métanse Ahí nos pusieron una Como un Algo para el piso Y aquí Se va a dormir De este Mega cuarto Hay otro chiquito Me imagino que Este es como el de la familia Y aquí en la parte de atrás Está la cocina Y los baños Y aquí Todo es compartido Aquí está Una de las cocinas Ahí está Me imagino que El tendero de ropa Se les tiene una nevera Muy bonita Y este es El baño ¿Será que alguien ahí? Bueno no hay nadie Este es el baño Me voy a preguntar Si puedo bañarme Porque estoy sudando Muchísimo Y aquí sigue siendo Parte de la cocina No joda Hay una lavadora Miren allá Está la inodora Mabul ¿Qué les puedo hablar Sobre esta comunidad? Me dio muy duro Una vez más Porque ellos Todos son Coruay people Todos son gente Coruay Ellos vivían en la selva Como la comunidad Con la que yo fui A pasar Navidad Pero el gobierno De Indonesia Entró Con armas Y los empezó A matar a todos La decisión era Estás con nosotros O en contra de nosotros Si estás en contra de nosotros Los mataban Si estaban con ellos Tenían que ser desplazados ¿A dónde los desplazaron? A las orillas del río Y los obligaron A civilizarse Miren la Bebida de bienvenida Que nos acaban de dar Tiene como gel Y leche Y no sé Qué más tendrá Vamos a tomar Parte de esta proyección Viene por un lado El gobierno de Indonesia Para quererlo sacar De la selva Porque la mina Fría de oro Más grande Del mundo Se encuentra ahí En esa selva Y esa mina de oro Es un conjunto Entre Estados Unidos E Indonesia Ellos no querían Que ellos habitaran ahí Porque querían despojar Él es el hijo Se llama Faith Gibbon Elias 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 Wasai Nueve añitos tiene Debe esa hermosura Grande del mundo Se encuentra ubicada En la provincia De Papúa Central En Indonesia En Indonesia Cerca del Puncak Yaya La montaña Más alta De Oceanía Donde trabajan Donde trabajan más De 19.500 operarios El 90,64% De su propiedad Se encuentra en manos De Freeport McMoran El gobierno de Indonesia Es el propietario restante Del 9.36% Del Freeport Esto quiere decir Equipo Que esto es un convenio Muy importante Y de mucho interés Para Estados Unidos Siendo ellos dueños Del 90% E Indonesia Del 10% Para ellos Era mucho mejor Desalojar Todas las comunidades Indígenas Y hacer esta Gran mina De cobro y oro El Freeport Opera mediante Un acuerdo Con el gobierno De Indonesia Que le permite A Freeport Realizar exportaciones Y actividades Mineras De producción En una área De 24.700 hectáreas Y además Realiza exploraciones En zonas De unas 500.000 hectáreas Todas las reservas Mineras de Freeport Están comprobadas Y probables Y las operaciones Mineras actuales Se encuentran En el bloque A Que es el primero Inicial De 24.700 hectáreas Muchachos Estoy derretida Y quemada O sea Miren esto Esta mañana Que me lavé el pelo Pensé que me hubiera Una refrescada Pero tuve el pelo Así todo el día Está terrible Voy a aprovechar Que hay río Y me voy a meter Al río A ver una refrescada Porque hay Demasiada humedad Y luego A prepararme Para esta noche Poner mi amor Miren lo que me conseguí Estaban sorprendidos Con el dron Entonces lo volamos Y ahorita Está obsesionada Con un lunar Que tengo ahí Estamos esperando Que el sol Baje un poquito Para meternos En el río Mientras yo copio Todas mis cámaras Y todo Siempre toca tener Un backup ¿Qué fue eso? Bueno Llegó la hora De bañarme Después de haber sudado Como un caballo Todo el día Esta es la ducha De los locales Porque Pues obviamente Tienen un río Aquí no hay sistema De aguas Ni tampoco De aguas negras El color de esta agua Es así En todo El camino Hasta arriba Hasta la coruay Porque obviamente Las aguas Como de río Que vienen de selva Siempre tienen este color Por todas las hojas Que caen Y bueno Ahora sí Disfrutar Ya que no hay tanto sol Bueno ya hice Tres amigos John, Nazarus Y Estefano El agua Está deliciosa Fría Apenas para el calor Que estaba haciendo hoy Entonces ya me siento Mucho más fresca Y menos tibia Ya se está oscureciendo Son las Cinco y media De la tarde Entonces pues nada Ya hora de bañarse Ver dónde voy a colgar Mi hamaca Y dormir Bueno Hora de colgar El chingue Extender todo Para que mañana Se seque el chingue Y la ropa de hoy Que estaba Muy sudada Bueno, esto es mojado De ahorita No piensen pues Que me oriné Quiero que vean Que este es el plan En todos los sitios Que hemos estado Se sientan a hablar Mierda A parchar Puro plan de pueblo Que amo Zanahoria Con fruta Y lechuga Nasi Arroz Piña Pepino Y tomate Y pollo Con fruta Y salsa No joda Que delicia Yum Thank you chef No saben Lo delicioso Que está esto Demasiado rico Este es el chef Que va con nosotros A la selva Y cocina Increíble Bueno amigos Me quitaron la hamaca El dueño Del sitio Este Donde estoy Le dijo A el guía A Demi Que por favor No durmiera afuera Porque justo hoy En la noche Un grupo De los Locales De acá Acuérdense que Solamente viven 100 personas Compraron Un trago Un trago Whisky Desde otro pueblo Desde donde nosotros Venimos A 130 kilómetros Obviamente Ellos no están Acostumbrados A beber No hace parte De su naturaleza Se emborracharon Y hay pelea En el pueblo Estábamos afuera Y empezaron a escuchar Gritos Y pa 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 Entonces obviamente Nos centramos Y por ese motivo No puedo dormir afuera Me toca dormir aquí Que no tengo ningún problema Es simplemente que hace demasiado calor Bueno yo tengo Colchoneta Y les muestro Como es mi almohada Es la misma bolsa De ropas De ropa Que yo tengo Aquí es donde yo empaco Y yo simplemente Le pongo una camiseta Alrededor Y es a la almohada Porque esto es práctico A dormir muchachos Buenas noches Empieza el día De la gran hazaña Hoy por fin Voy a caminar Por toda la selva Y atravesar estos bosques Para ir a conocer A la comunidad Korowai Tengo muchos sentimientos Encontrados Luego de un desayuno Muy bueno Nos preparamos Buenos días Cada vez que me levanto Me siento tibia Perdón que tengan que verme así Quiero contarles que A las 2 de la mañana Cayó una tormenta Y todo se moja Ok All good Aquí veo la toalla Y todo mojadito El clima está terrible No sé No sé si vaya a parar I'll get coffee This is only I'll get coffee Ok Perfect Martin Good morning Ya está haciendo el desayuno Martin Already Wow Algo que me di cuenta ¿Y mi marido ¿Y mi marido dónde está? La caminata por el bosque Es una caminata densa No hay un camino correcto Está lleno de agua Hay muchas inundaciones Ha llovido un montón Gracias a Dios El dueño del sitio Donde nos quedamos La primera noche Tenía unas botas Y me las prestó Para poderlas utilizar Y para poder caminar A través de la selva Sin esas botas Yo creo que me hubiera tocado Ir descalza Yo tenía mis zapatos de trekking Pero el lodo y el agua Se atravesaba más Encima de mi rodilla Y por eso Mis botas hubieran sido Un desastre total Muchos sentimientos encontrados Y pensamientos En esa caminata Pero yo estaba muy enfocada A intentar apreciar la naturaleza A ver los animales Habían muchos animales Habían también culebras Habían cerdos salvajes Y habían muchísimos Muchísimos pájaros Ustedes puede que no sepan Pero Papúa Es uno de los destinos Más importantes De vida silvestre En el mundo Miren como amarran Los palos Todo naturaleza Oigan Hay un montón de puentecitos De estos Que me dan un miedo Caerme Pero lo he logrado Hasta ahora Algunos solos Otros con la ayuda De este hombre Qué mejor dicho Gracias mi amigo No te caes Por favor Oh, está bien Está desajando Me dieron palito Porque me caí Me resbalé En un tronco enorme En un hueco Yo llevo dos maletas La maleta pequeña Que tiene toda la tecnología Pesa más o menos Unos 14 a 15 kilos La otra maleta La más grande Pesa por lo menos Unos 18 kilos Ahí que tengo Todo mi equipo De acampar Yo no tenía Nada dentro de la comunidad Todo lo tuve que traer Desde Australia Mi carpa Mi sleeping bag Mi almohada La ropa Todos los elementos Que necesitaba Para usarlos Y para estar De cierta forma En la selva Tanto tiempo Tenía que traerlos Es que siento Que tengo Sanguijuelas Listo No tengo sanguijuelas Por fin llegué A la comunidad Coruay Llegué justo El 24 de diciembre Del 2022 Llegué Y lo primero Que escucho Es un canto hermoso Bueno muchachos Estoy coronando Aquí la entrada A la tribu Coruay Después de Cuántas Cinco horas Más o menos Guau Dios Qué bendición Feliz Navidad Este es el mejor Regalo de Navidad Que me pude haber dado Uy De mí para mí Ay No puedo creerlo Ustedes no saben La emoción Que siento muchachos Estoy muy feliz Hay una canción Que están cantando Para darme la bienvenida Vamos a ver si La escuchamos Bueno Aquí toca encontrar Camino Entre casa Y allá está Están tocando Instrumentos Después de cruzar Y atravesar Muchos palos Y un bosque Vi a un señor Desnudo Estaba totalmente Desnudo Encima de un árbol Tocando algo Parecido a una Armónica Pero no era una armónica Era un instrumento Muy peculiar Que luego se los voy a mostrar Marcos me dio la bienvenida Cantando Luego bajó Sus dos esposas Su hijo Y los dos abuelos Ellos bajaron Me recibieron Y lo primero que hicieron Fue darme una habitación La habitación Era como una Plancha De bambú ¿Por qué No me quedé En una de las casas? Bueno Solo me quedé Una noche En la casa Con ellos Porque es un espacio Muy íntimo Y de cierta forma Ellos recibirme En su casa Era una invasión Lo que yo menos quería Era que ellos se sintieran Invadidos por mi presencia Además ellos creen muchísimo En los espíritus En las energías En los demonios Y no se sentirían seguros De dormir con una extraña Dentro de sus casas Así que ¿Qué hice? Armar mi carpa Armar mi espacio Sacar mi hamaca Y recorrer el sitio sola Para poder sentir La energía No hay un plan No hay un orden De ideas De aquí en adelante Es solamente Sentir y vivir Y estar con ellos Así que esa tarde Armé la carpa Luego fuimos al sitio Donde era la cocina Y ahí Martin Que es el chef De la selva Empezó a cocinar Hubo muchas cosas Que me impresionaron De ellos Al principio Las primeras cosas Era que estaban Totalmente desnudos Culturalmente Para ellos es normal Ellos no tienen No hacen parte del sistema Entonces ellos no saben Qué es el dinero No utilizan el dinero Porque todo lo que necesitan Lo tienen ahí En su tierra ¿De qué viven? Van en las noches A cazar Cerdos salvajes Pescan Ya que tienen el río Ahí mismo Ellos se van moviendo Sus casas Acorde a donde está el río Y a los árboles también En 1974 Fue la primera vez Que los Coruay Tuvieron un encuentro Con gente Que no fuera de ellos Fue una pareja De exploradores holandeses Ya que como les conté Holanda En ese momento Tenía Eran dueños De esa parte De Huespapúa Y hasta ese punto Ellos pensaban Que ellos eran Las únicas personas Que existían En el mundo Solamente La tribu Coruay Y nadie más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!